Bueno, Mauricio, preguntarte si me imagino que te vas satisfecho, por lo menos vimos un equipo un poco más ordenado y muy atento, eso fue un poco lo que le pediste al plantel? Sí, son pocas las conjeturas, lo que podemos sacar en un estado de campo que no es de la categoría, las dimensiones del campo, el rival, sabíamos que desde lo mental teníamos que superponernos, yo creo que es un gran punto porque teníamos que salir de ese pozo de esos últimos tres partidos con derrota, bueno, una lectura, nosotros capitalizarnos en una semana de un montón y absorber lo máximo posible y tratar de ser tajantes sobre el mensaje, la idea, en los entrenamientos, el conocimiento con los jugadores, el rival y demás, así que, bueno, nada, estoy feliz por el hecho de que en lo actitudional fue tremendo, creo que hasta con 10 nosotros manejamos los momentos y tuvimos las situaciones más claras para convertir, así que bueno, eso también, un poco el esfuerzo, reconocer el esfuerzo de los jugadores que lo hicieron de gran manera y que se entregaron a pleno. Yo creo que en un partido complicadísimo porque como veníamos y nos expulsan uno de entrada, yo creo que se acomodó bien el equipo en el segundo tiempo, no nos renegó el contraataque y tuvimos dos clarísimas que podíamos haber lastimado, ¿no? Sí, sí, y en el primer tiempo también fue parejo, yo creo que la expulsión condiciona un poco, hacemos un movimiento, ponemos a un jugador, a Moli por izquierda, sabiendo que tiene la pierna contra el grado, pero bueno, sabíamos que también podíamos hacer daño por esos sectores, manejaron bien los tiempos, cuando pudimos atacar lo hicimos con densidad, cuando defendimos, defendimos muy bien, sobre todo en un repliegue medio, reduciendo los espacios, achicando Pancho desde la última línea y demás, me parece que os cuento una clara de ellos en el primer tiempo, que es una pelota que se le escapa por un costado a Rodri y después en el segundo tiempo me parece que un desborde que pierde ahí también uno de los centrales y que sale Pancho rápido a desactivar, pero en línea general nos tuvimos que aislar un poco del plan de juego y lo bueno que en ningún momento dejamos de buscar el gol, de buscar la victoria, muy inteligente, con mucha actitud, con mucha cohesión, el grupo creo que se le ha fortalecido y también al llegar en el final al vestuario el reconocimiento de yo mismo, así que eso también se tiene que dar cuenta que podemos, que estamos preparados para luchar y salir de estas situaciones. Mauricio, cuando acomodes un poco el equipo y estés más o menos acomodado, ¿qué atlanta vamos a ver? ¿Qué tenés en la cabeza? Lo que pretende el hincha o la institución, me fueron a buscar por algo, que el equipo protagonice, que trate de mantener un modelo, una idea, que sabe jugar en todas las canchas en la misma condición, sin especulaciones. Recordamos tu estudiante desde Buenos Aires que jugaba muy bien al jugador en ese equipo. Sí, todos los equipos que tratamos de llevar a cabo la idea, después obviamente no nos olvidemos que hubo un paso de dos entrenadores, no hubo una elección de jugadores que puede llegar a tener coincidencia con la idea que tengo, pero sí, equipos que sean osados, que sean valientes, que como hoy, o sea, a mí desde lo actitudinal no vamos a entregar nunca nada y me parece que sobre todo por la elección de los jugadores y el plantel que tiene, tenemos mucho por dar, no es real la posición que estamos, sí, somos conscientes de que es una posición incómoda y aspiramos obviamente salir de esa situación lo antes posible, necesitamos tener un triunfo y bueno, para aspirar a estar en una zona mucho más. Se viene una racha de partiditos complicaditos. Sí, sí, siempre son. Tocumán. Y a todos, y a todos, a Atlanta le juegan, le tienen ganas de gastarse, bueno, para nosotros también hoy era un partido complicado por el terreno. El jugador de fútbol se tiene que amoldar o adaptar, la adaptabilidad es un todo. Y bueno, hay veces que se puede jugar bien, hay veces que se puede jugar, no tan bien, pero no dejar de intentarlo y sobre todo que prevalezca la intención y el deseo de salir a buscar o a dañar al rival. Así que bueno, en ese contexto hoy hicimos un gran partido, reconocimiento y valoro mucho el esfuerzo de los chicos y que nos permite ilusionarnos y saber que este es el camino. O sea, teníamos que cortar esta senda de derrotas y bueno, nada, un buen comienzo. Esperemos obviamente entregarle lo mejor a la institución, al hincha, a los jugadores, porque es un recíproco. El punto este, la verdad que sirve por la posición que estábamos, por el incómodo todo y también para levantar porque venimos de tres partidos de derrota para fortalecer el ánimo de los jugadores. Sí, para que se den cuenta que pueden, es un muy buen equipo, nada, son momentos, muchas veces el fútbol, agarrar esa racha positiva, es mucha cabeza, para nosotros también no es nada sencillo venir y tener ya en la presentación dos jugadores menos, quizás los jugadores que notoriamente o habitualmente son las expulsiones con el partido con Mitra. Entonces, bueno, todo eso, hoy otra vez, entonces, ante la adversidad, nada, tratar de tener esa capacidad de volver a reinventarnos. Última pregunta, por favor. No, de mi parte, gracias, agradecerte y no sé si en alguna oportunidad podemos charlar en el programa mano a mano, lo coordinamos y así te tenemos en alguno de estos programas. Y ahora, bien instituto, un partido dificilísimo. Sí, sí, el segundo de la categoría, un equipo que juega bien, tuve la suerte hace un mes de ir a verlo de local, un equipo con mucha jerarquía, todas en las líneas centrales, desde los dos centrales, el volante de contención y los dos delanteros, más graciani que el colega del campeonato, un partido súper lindo para disputar que no... Doble 5 ahí, ahí el colectivo arriba, delante del arco, ¿no? No, no, eso no, no. Bueno, dejamos a uno arriba para hacer el contraataque. No, no es la idea. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.